La colaboración y la cooperación entre todos, entre lo público, que somos los que estamos aquí hoy, y lo privado, que son todas esas empresas que están dispuestas a dar un paso para adelante para que creemos empleo, creemos ciudad, creemos desarrollo económico, es decir, lo que creemos, o lo que creemos, mejor dicho, que quieren los linearenses. Así es que, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. En esto yo no diría inauguración, sino en la puesta en valor de estas letras gigantes de linearens que remarcan, o que quieren decir, nuestro concepto de ciudad. Linares es gigante, Linares es grande, y Linares una vez más va a liderar el desarrollo económico de toda esta comarca. ¿Se van a mantener solo para Navidad o van a estar más tiempo? Bueno, estar aquí, principalmente queríamos que ahora en Navidad se disfrutaran, vamos a intentar buscar luego una ubicación idónea para estas letras y que se quede como un elemento más decorativo de nuestra ciudad.